Ahorita está haciendo mucho frío, vamos a venir yo creo que todos los días a verla, al encendido y todo ese show, entonces, ahí está, ahí está, nos tocó, ahí está. Chavos, ¿cómo están? Buenos días, este va a ser otro video, ya llegamos aquí al París Orly, este es otro aeropuerto que está aquí en Francia, el principal es el Charles, pero oye, nosotros llegamos aquí, ahorita nosotros vamos a trasladarnos hacia el hotel y pues aquí vamos a comprar unos tickets para el metro, para el metro, para el red o para lo que sea, la verdad no sé ni qué va a pasar, pero vimos muchos como tutoriales aquí y el Richie también vio muchos tutoriales, muchos tutoriales, entonces pues ya, yo vengo con el señor de aquí de la mochila de gris, es mi guía, mi turista es gay, no turista es gay. Ahí está, París Visita, este, París Visita, no, esa es una tarjetita, no, el ticket de más. ¿Cuántos quieres? Pues somos dos, 4.20, 4.20, total, validar, listo, ya compramos ahí dos tickets, es nuestra primera vez, no sabemos ni qué onda, pero ya compramos los tickets, ¿y cuánto te cobró la tarjeta? 4.20, 4.20. Sí, a ver, hazlo así, son 5 grados y yo no dejo como de respirar humo, ya hicimos por ahí la conversión, ¿cuánto salió, baby? 78.50, sí, entonces igual sale más chido pagar con tarjeta que traer efectivo, sí, porque el cambio nos lo tomó a 18.69, y allá cambiamos solamente 200 euros a 20.50, ¿verdad? 20.50, 20.60, buen tip, está chido, me duermen caro, chau, sí, pues ahí dice que en un minuto llega y vean, sí llegó, ah, no va, súper puntuales estas cositas de aquí, o sea que ya nos vamos a subir aquí al metro, va a ser la primera vez que vamos a subir al metro de Francia, ahí está, córrele, no sabemos cómo funciona el boleto, pero ahí lo traemos en la mano por si alguien nos lo pide, ah, aquí está, dice validación obligatoria de tiquetes, ahí está, es que ahorita vimos que un señor se subió así sin nada, sin boleto ni nada, oh, eso es mucha tecnología para mí, la verdad, en la oruga, ¿cuándo tendremos así la oruga de león, baby? Pues ya nos bajamos de ahí del trenecito y ahora ya compramos otro ticket, vamos a meterlo ahí, es ahí, pues al revés, ay, no, por acá, ¡córrele! Quítalo de ahí, sácalo de ahí, tíralo, ¿sabes qué pasó? Ahí está ya, ay no, vamos a echarlo para allá, sale para allá, ¿sí sale? Ahí está, listo, pues ya nos subimos aquí, quién sabe a dónde vayamos a ir, ya chequeamos ahí, vean, es como el metro de Nueva York, igualito así, checamos en Google así y nos van a tocar 24 paradas, hace media hora, que te pongas cómoda, el jet lag, que no llegue. Chavos, ahorita nos acaban de bajar del camión, bueno, del tren, del metro, porque según había tráfico de trenes, imagínense, ah, ¿qué? Ya apagaron ese también, ah, no, que no hay, ¿qué? Es un desmadre aquí, ya se parece al de la Ciudad de México aquí, ah, ah, allá está. ¿Qué es lo que se pone ahí? Decía en cinco minutos, pero ya llegó este y ya estamos aquí todos apretados, ¿sabe qué va a pasar? Vean, aquí también están grafiteados, o no sé si sea artístico, porque se ve como muy elaborado, ¿no? No en las puertas, no sé si sea artístico el graffiti, pero sí están grafiteados los trenes también. De hecho, en la punta también tenía ahí como garabatos, la verdad no sé ni qué dice ahí. Si alguien sabe qué dice ahí, me dice, ahí en esto, ahí está, ya estamos esperando aquí. Ya dice ahí, ¿qué hay qué? Tráfico. Tráfico está interrumpido entre Stalingrado y Lafayette que es donde estamos. Ah, aquí, aquí está el tráfico interrumpido, pues de ánimo. Ah, ya me vi, ah, ahí está. Bueno, ya se fue el tren. Entonces acá también pasa. Y pues ya estábamos viendo las opciones, porque dice que es para personas con sillas de ruedas. Ah, vean aquí, Uber Access, Uber Pet, Moto, Uber VIP, todo eso. Bicicletas. Uber bicicleta. Y ya estábamos viendo las opciones para irnos, porque dice que se va a restablecer hasta las 2.45 y es la 1.59. Y son 23 minutos caminando, entonces pues... Llegamos más rápido y caminando. Llegamos más rápido y esperamos el metro. ¿Qué vamos a hacer, Uber? Pues yo creo que retirémonos de aquí porque hay mucha gente. Y pues ya por fin llegamos a nuestro destino. Después de como una hora. ¿Ahorita qué hora es, baby? Las 2.55. O sea, eran las dos hace rato. Si nos hubiésemos esperado ahí, nos hubiéramos agarrado bien, ¿no? Pero rodeamos y así todo. Rodeamos como una hora de más. Entonces ya llegamos aquí y ahorita vamos directamente para el hotel. Y está lloviendo. Ay, no. Lloviendo con un montón de frío. Eso no está chido, pero... Aquí sí tengo frío, la verdad. Sí, no. Sí, está. Está con todo. Chao, lo que estoy viendo es que, vean, no se cruzan. A pesar de que no vengan carros. Bueno, pues ya se puso en verde. Ahora sí. Ay, a la lluvia. Pero aquí no se cruzan. Está chido. Tienen que apretarle el botoncito para poder cruzar. Aquí tengo un ticket, como en Estados Unidos. Y pues ya por fin llegamos a este lugar. Es el Hotel Paris Louis Blanc. Este es el lugar donde reservamos nosotros. Y pues lo reservamos en la agencia de nosotros, claro que sí. Bueno, Rich se hizo la reservación ahí con nosotros. Ay, se ve bien chido aquí, bien calientito. Chao, o sea, aquí lo chido es de que sí hablan español, inglés, rumano, francés y todo. Ok. Y pues ya nos dieron la habitación. Fue la 405. Y pues se abre con la tarjetita. Y pues aquí tiene el bañito. O sea, está chiquita, la verdad, la habitación. Porque pues nada más es hasta allá, hasta donde está la Baby's, pues ya es todo. La verdad, sí, pues como París es caro. Entonces, pues esta habitación nos costó esto. Y pues sí se me hace como muy chiquita, tipo estilo Nueva York. Así como es como primordial. Y pues esta es la vista que tenemos. Ahí está. Ay, lo chido de ahí, ahí en esas escaleritas está el metro. Entonces, con todo. Ya, todo cerca. Vámonos, Recio. Y pues ya entramos aquí a un restaurante. Es como tipo italiano, no sé, algo así. Y yo pedí pollo para variar. El pollo de la playa y el chicken de París. Es la onda. La Baby's pidió pizza, ha echado una hamburguesa y todo ese show. Y pues ya saben, mexicano que se respeta. Trae ahí su salsa macha entre las bolsas y para todos lados. Chavos, y pues ahorita salimos. Pues estamos esperando aquí el metro. Pero la verdad, ahí está como en hora pico porque ya dejamos pasar como unos cuatro o por ahí más o menos. Es hora pico. Sí, como que es la hora pico. Entonces, pues ahorita pretendemos ir a la Torre Eiffel para verla de noche. Pero hemos visto que el tren va llenísimo, llenísimo. Ahí va, Irene. Gracias, Albert. Porque les digo, vamos a salir lugares con los pasillos. Hay espacios y en las puertas están muy llenas. Y la carretera, sí. Ah, sí, vean. Ese sí va solito y así. Pero es de aquel lado el que va para allá. Entonces nosotros vamos el que va para acá. El que no va para la Torre. Chavos, y pues acabamos de bajar de aquí del metro. Pero en una estación, pues no, no nos bajó en la que decía Torre Eiffel. Pero pues ustedes también van a ver la Torre igual al mismo tiempo que nosotros. Vean nada más eso. No manches, se ve bien chida. Vean nada más eso. Se ve súper chido. Y luego aquí vamos a cruzar el puentecito que es del río Sena. Entonces vamos a andar caminando por aquí. Ahorita son las 7 de la tarde noche. Y pues iluminada. Se ve increíble este lugar. Y pues una idea para pedir matrimonio. He visto muchas en TikTok, en Reels, en todo eso. La verdad sí se ve muy chida, ¿eh? Sí es algo como imponente así. Y de fondo la torre. Es una muy buena idea. Qué chido. Chavos, y pues ya estamos aquí en la calle. Algo curioso, vean. Hay como una mini deportiva de aquel lado. Están corriendo. Y hay una cancha de fútbol así. Y acá enfrentito, vean nada más. La calle está súper famosa. Donde todos los muchachos se toman una foto. Aquí. Esto es el ícono de la ciudad. Esto es algo súper chido. Dice la bebé que ahí arriba hay un restaurante que está súper carísimo. Y es donde me va a pedir matrimonio. Claro, mi amor. Luego hay un mirador. Y luego hay otro mirador más arriba. Sí, entonces ahorita está haciendo mucho frío. Vamos a venir, yo creo que todos los días, a verla. La encendido y todo ese show. Entonces, pues, no sé. Ahí está, ahí está. Nos tocó. Ahí está. Entonces, la estábamos preparando para cuando llegáramos y se iluminara así como con las lucecitas. Ahí está. Listo. Vámonos recio. No sé cuándo pase eso, pero pues pasó. Ahorita son las... Ah, pues yo creo que pasa cada hora porque ahorita son las 8 de la noche. Y pues ahí está. Se está iluminando ahí. Y acá los muchachos haciendo ejercicio casual. Y nosotros aquí. Se antoja así como un cafecito. Así como, no sé, algo así. Pero con este frillazo, no, la verdad, no está tan chido. Mira, baby, está sobre un pilar. Ahí está, está sobre cemento. Yo pensé que estaba hasta abajo el fierro. Pero sí está sobre un pilar. Ahí es donde va bajando el elevador. Esto sí es algo imponente, la verdad. Sí es algo imponente ver todo esto junto así. Que solamente lo habíamos visto en las películas otra vez. Pero ahora lo estamos viendo en vivo. Con un frillazo de la ch... Pero andamos aquí. ¿Sabes que sí, baby? Yo creo que hasta hace más frío que allá en Ushuaia, ¿verdad? Allá en el fin del mundo. O en Nueva York el año pasado, ¿verdad? No, se está haciendo bien. Y ahora sí tengo frío. Ahora sí soy. ¿Quién es ese señor que trae chamarra contigo, baby? Trae pantalón. Chavos, pues ya salimos de ahí. Y está lloviendo. Está lloviendo un montón. ¿A dónde? Ahí se llama Bistro Lafayette. Sí, vamos, vamos. Es que estoy viviendo un montón. Vean, ahí está el hotel, ahí. Y la salida del metro está aquí. Entonces está bien chido. Y como no traemos paraguas, no traemos nada. Ay, güey, pega la lluvia con el frío, con todo. Ahorita vamos a cenar ahí en Bistro Lafayette. Quién sabe qué sea, pero la baby es experta en buscar lugares de comida chidos. La verdad, la verdad. Chavos, ¿cómo está? Buenos días. El día de hoy es otro día nuevo. Y ya, pues vamos a un lugar que también solamente habíamos visto. Todos los lugares que hemos visto aquí, bueno, que vamos a visitar aquí son los que hemos visto en las películas. Luego vamos al metro y pues ahora vamos. Ahorita vamos a decir dónde queda eso. Y pues ya llegamos aquí, vean. No manches. Pasó uno de una bicicleta. No manches, qué chingón se ve aquí. Es el museo, obviamente, donde está la Mona Lisa. Ah, sí, en ese hotel nos hubiéramos quedado, ¿no? ¿Cuánto nos hubiera salido? Es más o menos. No sé, pero muy caro. No manches, se ve bien chido aquí. Le decía a la baby es que era como casi, casi se me figuraba mucho Buenos Aires, ¿no? ¿A ti cómo se te figura? ¿Sí, no? Sí, la arquitectura es como parecida. Parecida, sí. Entonces, el día de hoy vamos a hacer ese, el Museo de Luz. ¿Y el otro cómo se llama? ¿El de Orsay? ¿Luchis, ese es el de Orsay? Orsay. Orsay, ah, sí. Entonces, nos reservamos a las 9 y media de la mañana. Son 9.20, entonces, pues, ojalá ya alcancen. Bueno, ya alcanzamos. Pero ya estamos aquí afuera. Bueno, pues ustedes también lo van a ver al mismo tiempo que nosotros. Vean nada más, el cristalito de ahí. ¡Oh, qué chido! ¡Guau! ¡Cómo está increíble aquí! Está bien chido. Ya me imagino lo que hay abajo. Chao, vean eso. Ya estamos formados aquí. Y vean allá la muchacha. Es la muchacha que se está tomando fotos con este frillazo. Bueno, ahí por si quieren una sesión de fotos, también aquí las hacen. Ya estamos formados aquí en la fila. La fila de aquel lado está a las 9 y media. Entonces, eso está chido porque está muy organizado. Así, a pesar de que hay mucha gente, es uno de los museos más visitados del mundo. Dato perturbador, dice Luisito Comunicase, que ya se le caían los dientes. ¡Ah, nada! Chavos, y pues ya llegamos. Vean, aquí están las letritas que otra vez habíamos visto solo en las películas. En esas de La Noche en el Museo. ¿Sabes cómo se llama? No sé cuál sea, no sé cuál sea. Pero son estas letritas, vean. Museo del Louvre. ¡Del Louvre! Ya vamos a entrar ahorita. Y pues vamos a directamente a ver a la Mona Lisa. A ver cuánta gente hay. Trato, somos de los primeritos en entrar, seguramente. Hace un poquito de frío, pero pues de todos modos aguantable. Aguantable. Ahora sí, ya estamos adentro. Así se ve por dentro, vean nada más todo esto. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Por dónde vamos a empezar? No sé. ¿Por dónde vamos a empezar a vivir? No, no sé. Lo que pasa es que no traemos guía, venimos a la aventura, pero venimos a ver a esta muchacha que está ahí. Listo. Nosotros agarramos una audioguía, que pues la verdad como no sabemos ni qué hay aquí ni nada, la agarramos aquí. Entonces está chido, porque la podemos dejar aquí hasta las 4 de la tarde. Andar aquí todo el día, si quieren. Chavos, corrección. Este muchacho no. Según él, había agarrado la autoguía, digo, la audioguía. Hay la opción de que sea el ticket normal y que le ingresa la autoguía. Yo no te voy a poner la audioguía. Yo no estoy chacando el correo. Y luego no viene en español. Entonces tuvimos que venir a comprarlo aquí a la taquilla. Algo chido que, por ejemplo, hay varias opciones donde son gratis, es gratis la entrada, pero la entrada aquí nos costó 15 euros y la audioguía 5. Un museo muy barato. Sí. La verdad, o sea, para ser el museo de la talla. Pero imagínate, o sea, cuánta cantidad de gente hay aquí. Sí, obviamente. Hay mucha cantidad. Estos son... Acceso gratuito. Ahí, pausenle. Ya, estos son los de la taquilla. Aún así es muy barato, ¿ah? 300 pesos. Sí. Está chido. Pues ni las goteras, ni las goteras se salvan de aquí en el museo. Ahí está. Hay una goterilla ahí. Ah, no. Dato curioso nomás. Yo pensé que no había goteras aquí, pero sí hay. De hecho, también aquí hay restaurante. Bueno, hay como cafeterías. No, no restaurante. Sí es como cafeterías donde venden todas estas cosas. Sándwiches, guasanes, smoothies, snacks de postres y todas estas cosas. Pues no sé si estén caros o no, pero un sándwich de 130 pesos, pues sí. Eso está caro. Ahorita vamos a comprar un agua. Y pues ahí está, ya compramos el agua Vittel que nos costó 4.50. 4 euros con 50. Como en el aeropuerto. Sí, como en el aeropuerto. Que un agua de al litro de 90 pesos. Pero hace mucho tiempo. Chavos, nosotros ya saben que no somos mucho de museos, pero esto sí es algo que debemos de ver alguna vez en la vida. Pero no manches, esto es increíble la cantidad de pinturas, esculturas, el arte que hay aquí. Nada más fantástico. Es algo, o sea, no sé. Es como que, pues no sé. Como que transforma. Como que apreciar todo este arte. Dices, tiene miles de años. Seguramente aquí es costosísimo una pintura. No sé, es algo muy chido, la verdad. Y pues ya llegamos aquí a la sala donde está la exposición de la Mona Lisa. Y vean, ahí se ve mucha, pero mucha gente ahí. No sé, es algo increíble. Muchos dicen que no es la original. Pero la verdad sí. Es algo muy chido estar aquí. O sea, verla de frente. Vean nada más. La voy a acercar un poquito ahí. A ver, un poquito más. Ahí está. Lista. Atrás de toda esta gente está la Mona Lisa. Chavos, y pues se logró. Estamos hasta adelante. Hasta adelante de la fila. Vean, ahí está. Yo la verdad pensé que esto lo iba a ver desde lejos. Pero está súper cerquita. Está detrás de un cristal así como gigantesco y así. Y todo. Qué chido es estar aquí. Chavos, y pues ya llegamos a otro imperdible. Vean nada más ahí. La Venus de Milo. Esta siempre se me acuerda. Una escena de esta de Homero. Cuando, bueno, los que son fans de Los Simpsons. Se acuerdan de esa. Cuando le pone el dulce y se le cae. Y así. Bueno, ahí ya luego lo buscan. Pero se me acuerda mucho un capítulo de Los Simpsons. Donde sale la Venus ahí. Pero yo pensé que era una copia. Pero al parecer, pues sí es la original. Venimos a ver la Venus de Milo original. Que también está aquí en este museo. Algo que nos quedamos pensando es de que yo creo que a lo mejor. Sí, nos hubiésemos traído un cubrebocas, ¿no, baby? Pues es que está muy cerrado. Hay mucha gente como enferma y así, ¿no? Sí, entonces. No sé si sea buena idea o algo así. Pero pues ya. Ya ustedes nos dicen si era buena idea o no. Sobre todo porque afuera pues hace mucho frío. Y aquí hace mucho calor. Y está todo cerrado y así. Ya ni modo. Ya si nos salvan nuestras defensas latinoamericanas. Ya es algo chido. Bueno, confiamos en ellas, baby. Es que me he tomado por vino. Sí, sí. Somos guerreros. Guerreros, mujer va norte. Ah, no. Ah, no. Si hay restaurantes. Ahí está el restaurante. Se llama Go-Gue. Go-Gue de... Ah, bueno, no sé. Ahí está el restaurante. También hay otra cafetería acá. No me quise quedar con la duda. Y ya estos son los precios. Sean cocteles, botellas, vinos, menú infantil. Por ejemplo, este de 31 dólares, 31. No, pues está. Ahí le pausan para que vean cuánto cuestan las cosas. Y pues, ¿qué creen? Que no pudimos, perecimos. No sé cómo le hacen los muchachos que vienen a Eurotrips de 15 días, ¿verdad, baby? También vamos todavía a otro. Y ahorita vamos al Museo de Orsaya. Y le deciden, ¿qué? Pues la verdad, no sé. Les digo cómo le hacen los muchachos que vienen a Europa por 15 días. Porque... Todos los días hacen una bolsa a otra. Yo creo que necesitan 15 días aquí en Europa y 15 días de vacaciones en casa. No, la verdad, está bien pesado. Y eso que no recorrimos todo, ¿eh? Nada más estuvimos ahí como tres horas o algo así. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Ah, no. Vi, córrenme de la puerta a esta. Sí, confiemos en los europeos. A ver, vamos. Al baño que entramos. Ay, pero no pueden ir a ustedes. Así que no tienen la bolsa yo. Es que traemos una bolsa de recuerditos. Y pues aquí en estos baños es donde perdimos la bolsa. Bueno, donde se quedó la bolsa. Ya no está. ¿Ya no está? No. ¿Dónde la dejaste? En el baño siempre hay una cosa como para que cuelgas tu bolsa y así. Y ahí la colgué. Y pues ya luego ya me trae el baño y todo. Y salí, se me olvidó. Ahí colgada. Y ahorita ya no hay nada ahí colgado. Bueno, vamos a ver si... Preguntándoles a los muchachos. A ver si hay un lugar para reportar. Objetos perdidos. No, chicos. No, no tuvimos éxito, pero nos dieron por ahí una... ¿Qué nos dieron? Un papelito donde según tenemos que entrar a una página. Y si en algún momento del día lo vienen y lo llevan así como objetos perdidos. Nosotros podemos rastrearlo ahí y según te lo mandan hasta tu casa. Sí, hasta tu casa o algo así. A ver, ¿tienes el papelito? Bueno, por si alguna vez pierden objetos aquí en el museo. Este es el papelito que nos dieron. Esta es la página que nos dieron. Esa. Ahí pueden checar si está o no. Que sea que era el mismo sistema de datos, así. O el teléfono o el correo. A ver si algún día aparecen estos. Pero ya los volví a comprar otra vez la vega. No, no todo, pero... ¿Qué compraste nomás? Ah, los imanes, ¿ah? Esto era lo que tenía. De la Mona Lisa y había comprado estos. Ah, ya. Y pues ya salimos de aquí donde está la pirámide. Ahora sí, invertida. ¿Y por qué son estos famosos, estos baby, o qué? Pues son macarrones. ¿Son macarrones? Ah. O sea, son famosos aquí en Francia. Ah. ¿Son de sabores o qué? Son oreo, pistache, chocolate. Oreo, pistache, chocolate y así, entonces pues ya. Pues ahí está, ya Richie compró estos. A ver, ¿de qué son? Son de esta marca. Esta marca que es Café Concerto. ¿Y eso qué es? ¿Una marca famosa de acá o qué? Sí, pistacho, cheesecake, Italian cookie, Oreo, red velvet y chocolate. ¿Y a cómo te los dieron? 15 euros. ¿Todos esos 15 euros? ¿Cuántos son? 300 pesos. ¿Pero cuántos son? 6. 6. Espero que estén buenos, ¿eh? No, pero a él no le compramos. Últimos dos, dos y dos. Entonces, pues ya vamos a probar a ver qué. A ver, de una vez que truene, que truene. Y pues después de haber salido de allá, allá está el museo de Loop. No sé cómo se pronuncia. Si es Loop o Loopre o La Ubre o no sé. Pero allá está. ¿De a qué lado? ¿Cómo? Loopre. 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 Algo así. Entonces, aquí enfrente está el museo de Orsay. El Richie, no sé por qué, le dije, oye, pero este qué, este mueble que hay aquí o qué. Dice, no sé. Es famoso. No van a se creer. Vamos a descubrir juntos qué hay allá. No van a se creer. Es que hay una exposición de Van Gogh ahorita. Y la verdad, desde que fuimos a Nueva York nos quedamos con ganas de vivir. Sí, exactamente. Entonces, es una exposición temporal. Y pues vamos aquí a ver este museo. Chavos, sí, exactamente. Duramos una hora aquí. Llegamos a las 3. No hemos hecho nada más que esperar para entrar a la exposición de Van Gogh. Hay mucha gente. Y pues solamente venimos a ver. Ahí está, vean. El autorretrato. Y todas las obras que tiene aquí Van Gogh. Es algo también irreal. Irreal que solamente había visto en caricaturas o algo así. Y lo chido de aquí. Hay una reita ahí. Pero vean nada más. Estamos tan cerquita de este lugar. Wow. Es algo increíble. Tiene vidriecito, pero de todos modos se ve al 100%. Muchos que creen que ya entramos aquí a ver todas las obras. Pero nos hemos dado cuenta de que la noche estrellada no está aquí. La noche estrellada no está aquí. Entonces, seguramente si sigue en Nueva York o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver el... Venimos a ver. Es que aventando la baby. Veníamos a ver el autorretrato y la noche estrellada. Pero yo creo que sigue allá. Déjenos saber aquí abajo en los comentarios si sigue en Nueva York o algo así. Pero hay muchas obras de verdad que no sé por qué no son tan famosas. Porque están muy, muy padres. Sí, sí. La verdad que sí. Entonces, yo le decía a la baby. No sé. A lo mejor hay que como que entender el arte o algo por el estilo. Porque esa técnica que fue usada en ese tiempo a lo mejor fue la novedad o algo así. Ya, ustedes nos dicen qué onda. Ya saben que no somos mucho de museos. Entonces, pues, nos hace falta un poquito más. Chavos, ¿qué creen que ya salimos de aquí? Vean. Ya es de noche y son las cinco y media de la tarde. Bueno, aquí está al revés que en Ushuaia. Anochece a las cinco, cinco y media. Ahí se ve la Rueda de la Fortuna. Que es como la que está en Puebla. Y pues ahorita, la verdad, ya no nos dio para más. Mi bebé se va a llevar en un... ¿Cómo se llama? En un Uber Tesla, ¿eh? Un Uber Tesla, por favor. Me quiero sentir en la casa de la playa, baby, por favor. Ya vamos a pedir un Uber. ¿Qué es un Uber? Ya vamos a pedir un Uber porque ya no estamos para estos trates europeos. Imagínate hacer el Eurotrip. No, la verdad, sí, estaba bien cansado. Y eso que nomás hicimos dos museos el día de hoy. Y sí, la verdad, ya nos duelen las piernas. Entonces, ya vamos directo para el hotel. Y yo creo que ya, ya por hoy, ya fue. Ya se acabó el día, ya. Y según que... Ah, ya está la torre allá. Eso que está haciendo allá es lo de la Torre Eiffel. Que según íbamos a ir a la Torre Eiffel otra vez. Y que sabe qué y así. Y ya no, ya no fuimos. Llevan todos dormidos. No, que el Eurotrip y que sabe qué y así. Que, 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 que. Que, que, que.